La siguiente de las misiones nos dice que necesitamos descubrir el sótano de la familia Jaeger en Plaza Pintoresca, que de hecho esta sería su ubicación y ahorita les muestro dónde es que lo podemos encontrar. Para poder encontrar el sótano la verdad es que es bastante sencillo, lo primero obviamente necesitamos venir a la zona de Plaza Pintoresca, después tenemos que venir justamente a esta ubicación que les estoy marcando aquí, que de hecho en el mapa su ubicación exacta sería en esta zona. Como pueden ver todos venimos justamente en esta zona, tenemos justamente por aquí y como puedes ver si nosotros bajamos aquí automáticamente podemos encontrar el sótano, así que una vez que vengas aquí pues automáticamente completas este desafío.